Lo primero que hay que decir es que la primera entidad del Estado que da esta alerta es el Ministerio Público Local, la Personería Municipal como agente del Ministerio Público, el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de promover y salvaguardar los derechos humanos. Empieza a emitir estas alertas al Ejército Nacional, al Batallón en el Rítico de Vía Número 19, que es uno de los dos batallones que hace presencia en el municipio de Puerto Rico. Desde el mes de mayo, cuatro meses antes de que se realizara el bombardeo, mes a mes le venía diciendo, por información que la Personería estaba recopilando en un trabajo de campo, en un monitoreo de seguimiento de la situación de derechos humanos en el municipio de Puerto Rico, de que se venían presentando el uso, la utilización y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Puerto Rico. Le informo yo hasta al Ejército Nacional, por eso digo que en su momento, el 7 de noviembre, cuando salieron los medios de comunicación a decir que el Gobierno Nacional sí sabía, era porque precisamente la Personería Municipal informó al Batallón, y lo que hubiera hecho el comandante de ese batallón en su época era haber escalado esa información a sus superiores. Creo que en base a eso se hace también el informe de inteligencia, por los documentos que le dio la Personería, y emiten esos informes que incluso tienen unos errores, por ejemplo, el reclutamiento voluntario de niños no existe bajo el derecho a tener errores humanitarios. Dice acá, reclutamiento forzado y voluntario, dice aquí. Exacto, entonces son personas que emiten unos informes, pero que conocen cómo funcionan los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, el Gobierno Nacional sí sabía, por eso el ministro de la época no tuvo otra cosa distinta que presentar su renuncia, porque al ver las pruebas documentales que tenía la Personería, pues era evidente que sí sabía. Lo que sucede hoy con el excelente trabajo que hace de justicia en cuestión pública, pues es ratificar eso, de que en efecto el Gobierno Nacional sabía de la presencia de niños en este campamento, y que lo que se tomó en su momento el 29 de agosto, esa decisión fue una decisión político-militar, y lo dije, una decisión acelerada y desacertada, precisamente como lo dijo Diana, en un contexto político, doce horas antes Iván Márquez y alias El Pais, anunciaban al país que se apartaban del proceso de paz, y por eso como un golpe de opinión, como un golpe de autoridad desacertado, el Gobierno Nacional autoriza y aprueba una operación militar donde sabían con anterioridad que habían niños, niñas y adolescentes en ese campamento. Niños que son víctimas del conflicto armado a la luz de la ley 1448, niños que apenas, según la información que recibí posterior, por parte de la misión de observación al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, en Caquetá, es que habían niños que incluso llevaban horas, María Jimena, horas de haber sido reclutados. Entonces, en ningún momento se pueden considerar como combatientes. Aquí lo que hay que mirar es, las denuncias se tienen que presentar, la responsabilidad del Estado a nivel internacional, por la violación al derecho de la Haya, por utilizar medios y métodos de combate que violan el principio de proporcionalidad, como el señor Senador Rey Barreras, y el principio de necesidad militar. No había por qué autorizar una operación de estas, sabiendo que había niños. Y también se viola, pues obviamente, el derecho de Ginebra, porque tanto el derecho de Ginebra como el derecho de la Haya son fuentes convencionales del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un Estado onicida. Un Estado que, sabiendo que había niños, ordena un bombardeo y los mata. Yo lo dije en su momento, al Estado le falló dos veces a los niños y los ratifico. La primera, cuando se advierte de que están reclutando y no hace en absoluto nada para prevenir ese reclutamiento. Y el segundo, cuando la respuesta para prevenirlo es bombardearlos y asesinarlos. Entonces, aquí tienen una responsabilidad tanto de Estado, pero también el Estado está representado por sus agentes. Y tiene que darse una responsabilidad también de tipo individual a las autoridades políticas. No pueden escudarse en sus cargos oficiales en decir que actuaron bajo la soberanía del Estado cuando se excedieron en su competencia y, por lo tanto, tendrán que responder ante el Estatuto de Roma por las violaciones al derecho internacional humanitario.